Para todo el Perú Fuiste tú a quien yo tanto amé Y pensé que tú también me amabas Mis amigas decían que tú me mentías Que tú me engañabas y yo nunca quise creer Ya lo ves Hasta que un día con mis ojos vi Que con otra tú me traicionabas Él quería morir, me sentía infeliz No podía creer de un hipócrita amor frente a mí Mientras yo lo amaba él me engañaba Con sus besos, con falsas palabras Yo creí y sé que me dio su forma de hacer Sin saber que él a mí me engañaba Mientras yo lo amaba él me engañaba Mis amigas él me consolaba Me mintió, me engañó, no tuvo compasión Fue dejándome la nada Este amor tampoco pudo ser Me engañó, me reseñé a perder Y ahora yo me pregunto por qué me fingía su amor Si no me amaba Por qué fingiste tanto amor Si yo te amaba Si yo te amaba Fuiste tú a quien yo tanto amé Y pensé que tú también me amaba Y pensé que tú también me amabas Mis amigas decían que tú me mentías Que tú me engañabas Y yo nunca quise creer Ya lo ves Hasta que un día con mis ojos vi Que con otra tú me traicionabas Me quería morir Me sentía yo listo Podía creer de hipócrita Mucho hacia mí Mientras yo lo amaba él me engañaba Con sus besos, con falsas palabras Yo creí cegamente su forma de hacer Sin saber que él a mí me engañaba Mientras yo lo amaba él me engañaba Mis amigas él me consolaba Me mentió, me engañó No tuvo compasión Fue dejándome la nada Este amor tampoco pudo ser Me engañó, me reseñó a perder Y ahora yo me pregunto Por qué me fingía su amor Si no me amaba Por siempre y para siempre La agua de oro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!